La propuesta hecha al vapor es una propuesta enfocada justamente en una situación diagnóstica, sobre todo también en una situación emergente para nuestros niños, no podemos dejarlos fuera de las tasas orantes. Ese es el primer paso. El segundo paso es hablar, ya Cristina en base a un diagnóstico que ya empezó a realizar y que ya lo tiene de hecho de manera general, pero más o menos estimado. El segundo paso es el apoyo económico del municipio, con cerca de 6 millones de pesos para todo este año, para las estancias infantiles, por la cantidad que tengan cada uno de los niños, cada uno de los niños de 6 millones de pesos. El tercer paso es un esquema de apoyo que se está trabajando ahorita todavía con las empresas, porque tenemos que entrar también en la cuestión jurídica, en la cuestión asentaria y demás. Si lo hiciéramos hacia el Avento, sería así como que hablar de que lo hacemos al vapor. Se está hablando con las empresas, la dirección de economía directamente con el municipal. Ya inició un análisis con todas las empresas, porque se está buscando la posibilidad del apoyo de los empresarios para sus obreros trabajadores o otro esquema de algún apoyo específicamente adicional que de alguna manera cada una de las empresas pueda dar. Pero esto se está analizando, las cosas se analizan sobre una base de análisis. Como cuarto punto estamos buscando, y eso se va a ver con las estancias, el fortalecimiento en la organización de las estancias infantiles. Cómo están, cómo están operando, cómo se pueden organizar mejor todavía para dar un mejor servicio justamente a los niños. Y alguna posibilidad de alguna otra figura que también les ayude justamente a poder asegurar en la vida de algún asesorio de fondos. El quinto paso es buscar fondeo específicamente, pues ya no necesariamente a través del nivel federal, porque ya vieron ustedes la cantidad que aprobó el nivel federal, para dónde se van a ir la mayor parte de los recursos para la atención de los niños. Pero aquí lo que queremos es buscar fondeo por medio de fundaciones, ya sean nacionales o internacionales, cuyo objeto sea justamente procurar el bienestar del menor, que es el objeto justamente que tienen nuestras 142 estancias aquí en el municipio. En este sentido, yo creo que nos ha quedado claro que la prioridad como gobierno, la prioridad de las estancias, la prioridad... Gracias.